Hola amigos de YouTube, esta es una nueva edición de Minecraft Ahora estamos en los juegos de la hambre A donde vamos a jugar con Viviana y Yole Hola amigos, hola gente Salude Hola gente Hola La buena con expresión, mira Siempre está feliz ahora Viviana Está muy feliz De ahí no veo A las primeras 5 no No, a esa no Vamos a las 7, ahorita lo llenamos En crece no puede entrar Ahí sí estaba ¿Ya? Ya, la otra vez que estaba jugando No me sé a donde me querían matar Y me subí hasta acá arriba ¿Qué pasó? Ya llevo Para ganar rápido ¿CF bote? Somos equipo Somos equipo ¿Cuatro? Sí La mierda Ahí te van a entrar más Vamos equipo, vamos La mierda La mierda Un poquito más, un poquito más Ah, Fernando Eso será A mí ¿Para qué vas aquí? Oh, weón Weón La mierda Armadura Yo me largo ¿Ah? Somos equipo ¿No somos equipo? Sí, sí Venga 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 Niñitos Ay, los niñitos Niñitos ¿Quién quiere un pantalón? Nada más es tú Niñitos Oh, bueno Cada quien a su parte, ¿no? A mí ni siquiera se me ve el pantalón Y el casco Yo ni siquiera se me ven los ojos Vamos Niñitos Pero se fue para allá Sí, se fue para acá Solo es uno La muerte Ah, ya lo vi No sé quién votó Ah, esperen, esperen Deja, quito el chat Oh, está terminada Espérate Te espero aquí Ven, tú, viene, ven Ven, te va a matar Te estoy viendo para dónde va Sí, yo también Ya vamos Ya vamos Foca, foca Está distraído, vamos Vamos, amiguita ¿Dónde está? De seguro va a ganar Fernando Este es el primero Ayude Se va a buscar la pila Fernando Espérame, no Se está pegando Oh, la hueá puntería La mera puntería que tiene A la mera De hecho Oh, ¿por qué? Traidor Mátalo Perdón No, Fernando, espera Fernando Chúpense los pies